Bueno, vamos con más información para decirles que de enero a junio de este año, el gobierno federal reportó un ahorro de 80 mil 672 millones de pesos, la mitad de estos en materiales y suministros principalmente en el gasto de combustibles, lubricantes y aditivos. De acuerdo con el segundo informe de gobierno de López Obrador, el segundo mayor ahorro durante el primer semestre del año es por la compra consolidada de medicamentos y material de curación en el que evitó gastar 18 mil 481 millones de pesos. Estas compras se las iba a encargar a David León, el hombre que sale en el video, en dos videos entregándole dinero a Pío López Obrador. Ya con la evidencia del video, pues estas compras consolidadas se las va a tener que encargar, se las encargó otra persona. Pero fíjense, en este informe del presidente el día de ayer, dice que el gobierno federal ha ahorrado 560 mil millones de pesos por la austeridad y por el combate a la corrupción. Y me pregunto, bueno, si está reportando un ahorro de más de medio millón de millones de pesos, ¿en dónde se aplicaron? Porque reporta el ahorro, pero ni dicen dónde están o si es que ya no están, ¿a qué se dedicaron? Y ahí, otra vez, no hay métrica, no hay controles, no hay nada. Es una bolsota que tiene el presidente y que la va gastando conforme la va necesitando hasta que se acaba. Igualito que en un régimen de cuarta transformación. El gobierno federal enfrenta todavía 24 juicios de amparo no resueltos por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por inconformidades ante el freno de este proyecto, se atendieron 79 juicios de amparo, de los que 55 ya se desahogaron. Iba a decir, se resolvieron, pero muchos se resolvieron nada más desahogándolos porque se quedaron en la inconformidad. Pero 24 tienen un retraso por la contingencia sanitaria, según expone la administración federal en el segundo informe de gobierno.